Esta soy yo, Miriam. Quería abrir esta especie de documental así, con mi presentación. Grabo todo esto para dar visibilidad a un problema muy actual que continúa en aumento, la ecoansiedad. Me despierto por la mañana y como cada día subo la persiana. Abro la ventana y respiro aire contaminado. Tal vez lo normal sería haberme acostumbrado ya al olor de tubo de escape, pero no es así. Cada día tengo el olfato más sensible con esto. Puede ser por dos motivos. O es la contaminación o me estoy convirtiendo en perro. Bueno, en perra en mi caso. Estando sentada en un banco veo a la gente pasar con sus compras. Hacer la compra se convierte en un plan de mierda. Tanta gente comprando tan tranquilos, tan normales, tan felices. A pesar de estar rodeado de envases plásticos, de bolsas o de productos que solo nos provocan enfermedades. Y ahí están, comprando como si nada. Va a ser verdad eso de que las acciones que están muy normalizadas pasan desapercibidas. En el fondo los envidios. Llegan las fiestas del pueblo y he bajado a dar una vuelta. Mejor me hubiese quedado en casa. He visto como varios globos se han escapado de la mano de los pequeños niños que los agarraban. No he podido grabarlo, pero sí sé dónde acabarán. Todos sabemos dónde acabarán. Sigo andando y la situación no mejora. Vasos y vasos y más vasos de usar y tirar. No puedo con esto, me vuelvo a casa. Ya llega el cambio de estación. Necesito ropa. He decidido echar un ojo a la web de varias tiendas antes de ir en persona. Me pone nerviosa que la dependienta me esté intentando vender cosas. Yo necesito leer bien las etiquetas. Dónde está hecho, con qué materiales y sobre todo con qué ética. Al final no he comprado nada. El 99% me indica que están hechas en el culo del mundo en condiciones de esclavitud y forman parte de la fast fashion. Oye, qué manía hay en esta casa con poner las noticias a la hora de comer. Algún día podré almorzar sin escalofrío cada vez que escucho de un nuevo incendio, de una nueva inundación. O cada vez que veo la imagen de otro pantano seco. Y lo más flipante, a estas alturas siguen con lo de cambio climático. ¿Cuándo piensan darse cuenta que hemos pasado crisis climática? Por suerte no todas las noticias son malas. Hoy he leído por ahí que uno de los remedios para frenar la ecoansiedad es educar en positivo. Y lo primero lógicamente es predicar con el ejemplo. Así que agarro mi bolsa de tela y me voy de compra. He empezado por la higiene personal. Cepillo de dientes, patza de dientes, jabón para la cara. He continuado por la alimentación, comprando a granel sin envases plásticos. Y he finalizado por la ropa de segunda mano. Es hora de divulgarlo. Porque la clave está en crear conciencia. Para que cada vez más personas seamos parte de la solución y no del problema. ¿Y tú? ¿De qué lado quieres estar? ¡Gracias!